Bueno mis amores, aquí les voy a enseñar como yo preparo el pollo frito y entonces les voy a enseñar como lo preparé, como hice la preparación. El pollo ya lo mariné, tiene con sal, con mostaza, con pimienta, con comino, con orégano molido y con un poquito de ajo, pero todo molido, seco. Ya lo tengo, lo tengo marinando ahí como una hora para que tome su sabor. Acá en otro recipiente tengo huevos, porque lo voy a marinar ahí con huevos y acá tengo la harina, que la harina ya está preparada con un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de orégano y compré un rancherito, que eso es que se compre en la tienda para darle más sabor al pollo, a la harina, entonces le puse todo en harina para que tome su saborcito, pues. Entonces aquí, este pollo, ya está casi, casi para irse al sartén. Pero bueno, déjenme les enseñar como lo hice acá, porque este, esto de aquí ya está listo, así que es así, miren. El pollo, primero lo vamos a meter en el huevo. Una vez que esté aquí, que ya estamos adictos con el huevo, lo llevamos a la harina. Lo hacemos que le agarre bien, 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 bien la harina. Otra vez, lo metemos al huevo, dos veces, o al huevo. Otra vez, va la harina. Tratando de que le agarre bien, que se quede como apretadito de harina, para que este pollo quede crocantito y se cocine bien por dentro. Entonces, ¿cómo lo vamos a freír? No vamos a subir la llama de la estufa muy alta, porque si hacemos eso, se va a quemar el aceite, pero el pollo va a quedar crudo por dentro y se va a dorar por fuera, pero en realidad está crudo por dentro. Así va a quedar, miren, ya aquí está, dos veces metido en el huevo y dos veces en la harina. Entonces, lo dejo un ratito ahí reposando, para que se seque la harina que tiene puesta y ya mismo va al sartén. Hacemos lo mismo con las mismas presitas. Este proceso es así, dos veces en el huevo y dos veces en la harina. Sí, miren. Todo está en cómo lo vayan a alinear con la harina. Tiene que ser con mucha amor, digo yo. Hay que cocinar con amor para que la comida quede rica, pues. A ponerle, como decía mi abuelito, hay que ponerle asunto. Entonces, aquí va otra vez al huevo. Otra vez a la harina. Y ya está listo para irse al sartén, pero antes de ir al sartén, lo dejo un ratito ahí, como para que seque la harina. Y no chispe cuando lo voy a freír. Con el aceite ya está bien calientito. Bien caliente. Cuando usted le mete, le echa ahí al grito como para que se eche burbujita. Eso significa que ya está listo para freír. Para que no se peguen las presas. Y ahí ya se están friñendo las fresitas. Las estoy friñendo a fuego bajo para que queden bien cocinaditas por dentro. Pero crocantitas por fuera. Y listo, ya quedaron fritas, se quedaron doraditas. Y ahora vamos a servir a emplatar. Y listo, ya tengo la comida lista. Este, este era el fresor que yo tenía remojando. Yo dije que tenía un fresor remojando, así que me apre un canal.